Ay, vengo a enseñar lo que venden y lo quieres comprar La segunda perla del área de cutícula Aquí el acrílico se me corrió un poquito La verdad este acrílico está un poquito difícil para manejarlo Está como entre muy, ¿cómo se puede decir? Está entre muy como pastosito Entonces como que se batalla Pero no es nada de lo que se pueda preocupar Al final el resultado quedó bien Aquí estamos aplicando otra perlita más Solamente para cubrir esta parte de la uña Y a continuación vamos al dedo anular Aplicamos la primer perla en el área de peralte Y vamos a difuminarla muy bien hacia el área de punta Ustedes pueden observar que con una perla Estoy tratando de aplicarla Solamente en la punta de lo que es la uña Vamos a estar haciéndola completamente de este tono Pero es solamente como para que tú tengas O sea, la perla que tú vayas a aplicar Es solamente una perla ligera Como si estuvieras esmaltando Esto es para que en el momento de tu encapsular No dejes gruesa la uña Y no batalles para estar limando lo que es esa uña Aquí estoy aplicando la perla del área de cutícula Con la punta del pincel sello Y subo un poquito más hacia el área de cutícula El acrílico Y después de esto Vamos a quitar el residuo de esto que me quedó A un ladito del dedo Porque pues se me manchó, ¿verdad? Vamos a seguir aplicando lo que son las siguientes uñas Que es la uña del dedo medio Aquí vamos a estar aplicando el mismo color Del... pues de este color salmón Lo vamos a estar aplicando Lo vamos a difuminar Recuerden que mi aplicación siempre empieza en el área de peralta Y termina en área de punta Y después aplico la última perla Que es en el área de cutícula Y la difumino hacia área de punta Para que me quede uniforme Recuerden siempre aplicar Cuando apliquen la primer perla del área de peralta Y tratar de difuminar esa línea Que se... que queda Que no quede tan... tan gruesa Para el momento de nosotros Aplicar la siguiente perla en el área de cutícula Como ustedes pueden observar Cuando difuminemos No quede el escalón Es que muchas veces puede ser, chicas Que dejemos este topecito Que no la difuminemos muy bien Y cuando ponemos la siguiente perla Queda un escalón Después de esto Vamos a aplicar la última uña Que es la uña del dedo índice Y la vamos a estar difuminando de igual manera Estas uñas fueron iguales Las últimas dos Bueno, la meñique Meñique, media y índice Fueron las que son iguales Vamos a aplicar la perla cerca del área de cutícula Y ustedes pueden observar Que ahí toque piel también Pero eso no me preocupa Porque ahorita lo voy a quitar Antes de que seque Eso es muy importante, chicas También Que ustedes retiren el acrílico Antes de que seque Si tocan piel Retírenlo antes de que seque Metan bien la punta del pincel Y después ya difuminen otra vez O presionen otra vez Para que se quede bien presionado Lo que es O bien sellado Lo que es el acrílico De la zona de cutícula Después de esto Vamos a pasar a encapsular Vamos a encapsular las uñas Para pues empezar a limar ¿Verdad? Aquí que ustedes pueden observar Que con estas tijeritas Yo estoy quitando el residuo De la uña De esa parte de la uña Que no se podía quitar con el pincel Pero pues como les digo Eso no pasa nada Aquí vamos a empezar a encapsular Vamos a encapsular de una perla En el área de peralte De igual manera Yo encapsuló Que como si estuviera haciendo La aplicación del color Vamos a encapsular Desde el área de peralte Aquí disculpen el desenfoque No me había fijado Pero creo que fue La única vez que desenfoqué No sé La verdad Aquí voy a empezar A aplicar la perla Del área de cutícula Esta perla La pongo un poquito más grande Para evitar al momento De que yo lime Evitar llevarme el color Está un poquito más elevada Por eso es que se ve así Media chistosa Pero eso es porque En el momento de yo limar Quito todo 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 el excedente Pero no me llevo el color Aquí Cuando ustedes pongan Una mezcla Hay que encapsular muy bien Este Con perlas grandes Que quede La decoración Bien encapsulada Tratando de presionar Y pincelar muy bien Los laterales Y difuminarlos Muy bien A serie de punta Para no perder La forma de la uña Pero a la vez Que quede grueso Para que no Pues no se lleve En la decoración Al momento de De estar limando Vamos a presionar Perfectamente Ustedes pueden observar Como meto yo La punta del pincel En la zona de cutícula Y difumino muy bien Con el cuerpo El pincel Recuerden que Difuminar es con el cuerpo Y para sellar Es con la punta Del pincel Chicas Aquí ya por último Vamos a difuminar Ay perdón Vamos a encapsular La última uña Que es la del dedo índice Y la vamos a presionar De igual manera La perlita Eviten Dejar esas líneas Chicas Porque cuando son Uñas de colores Se notan mucho Las líneas Aunque tú limes Y pulas Esa línea Te va a quedar Por debajo Entonces Va a ser muy 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 Este Vistosa Después de eso Voy a presionar Y a difuminar Esta última perla Que pusimos Y ya después de esto Yo limo y pulo Fuera de cámaras Les empiezo A mostrar Lo que es la decoración Así es como quedó La limada y la pulida Y aquí vamos a empezar A decorar Vamos a empezar A decorar Con cristales Del número 4 En una sola línea Hasta el área De punta De cutícula La serie de punta En una sola línea Recta A la mitad De la uña Chicas Y pues mientras Ustedes ven aquí El resultado final O aquí Mientras ustedes Ven como yo decoro Lo que es esta uña Las invito a que se suscriban A este canal Que le den un clip A la campanita De notificaciones Para que youtube Les notifique Cada vez que yo Suba un video Y pues también Déjenme su comentario Que les parece Que les pareció El resultado Si les gustó Si no les gustó Si se las pondrían No se las pondrían Que le quitarían Que le harían Este Ustedes le pueden cambiar Y hacer y poner Lo que ustedes gusten Recuerden que como les dije Al principio del video Yo solamente les traigo Ideas a compartir Para que ustedes tengan Pues algún tipo De inspiración Que les puedan mostrar A las clientas No quiere decir Chicas Que ustedes tengan Que hacer este diseño Tal y cual Sino que puedan agarrar Lo que ustedes gusten Lo que les haya gustado Si no te gustó El video Pues déjamelo saber Si no te gustó El diseño O el video Déjamelo saber En los comentarios Si te gustó Dale un super like Comparte Y suscríbete Como te dije Aquí al canal Sígueme por mis redes sociales Que es Instagram Y Facebook Y suscríbete Al canal secundario Que tengo Que es el de Divo Vlogs Que está en la descripción Del video también Y en la parte De la descripción También están Las donaciones de Paypal Por si quieres apoyar A este canal Y bueno mis chicas Pues ya casi Vamos a terminar Ya solamente Estamos pegando Cristales en esta uña Y vamos a pegar Cristalitos En la uña Del dedo índice Así solamente Va a quedar Esta uña Con estos cristales En la zona central Perdón Y aquí en la uña Del dedo índice Vamos a estar aplicando De dos en dos Vamos a aplicar Primero uno Y después Vamos a ir haciendo Una hilerita Alrededor del área Cutícula De dos cristales De dos en dos Del número cuatro En esta ocasión Nomás puse El número cuatro Para pues Que se vea Uniforme Y se vean bonito Me gustan más Los cristales pequeños Que los cristales grandes Chicas La verdad que si Me gusta más Como lucen Como se ven bonitas Las uñas No se ven tan toscas Porque muchas veces Que aplicas tu cristales O bisutería Lo que son las uñas Este Se ven muy toscas La verdad Solamente como para fantasías Se puede observar Cuando le pones Mucha bisutería O cristales grandes Y bueno mis chicas Ya casi vamos a terminar Aquí ya solamente Estamos terminando De decorar esta uña Gracias gracias Por todo el apoyo Que me han estado dando Aunque no he estado Muy constante Aquí en el canal Eso es por flojeras Chicas Porque me mantengo Jugando a un jueguito Que la verdad Me está absorbiendo Bastante Entonces yo dije No ya no Ya basta Ya quiero ponerme A hacer los videos Y pues no ya Ya me van a pasar A hacer los videos Esperando que Esperando Esperando que me salgan Todos los videitos Cada día Espero traerles uno Por día chicas Porque ya me he estado Atrasando bastante Con los comentarios Me he estado atrasando En las redes sociales Todos lados Me he estado atrasando No solamente por estar Jugando en este juego Es muy adictivo Y pues bueno chicas Aquí ya solamente Terminamos con esta Aplicación de cristales Y después de esto Vamos a finalizar Con el top gel De elegance Desde área de cutículas Y área de punta Seguiendo muy bien Punta y lateral Y faldones chicas Porque es muy importante Para evitar levantamiento Prematuro del gel O que se te llegue A descarapelar Lo que son las uñas De esas zonas Vamos a aplicarlo En el área de cutícula Y recuerden Que es solamente Una capa de gel No necesitas poner Mucho gel Porque no te va a brillar Mucho O sea te va a brillar Lo mismo Recuerden que Entre menos cantidad Es mejor chicas Porque evitan El levantamiento O que se les empiece O que no les seque bien El gel por debajo Y se les hagan burbujas Entonces Vamos a poner el gel Vamos a sellarlo Muy bien Alrededor de los cristales Chicas Tampoco se les debe De poner el gel A los cristales Porque pierden El brillo Y el corte natural Entonces solamente Rodean los cristales Y bueno chicas Casi es todo Por este video Aquí les voy a enseñar El resultado final Espero que les haya gustado Si así es Regálame un like No seas mala Y bueno Ese es el resultado final De las uñas Esperando que les haya gustado Bastante Me gustaron mucho Es mucha la diferencia Que cuando las estás haciendo A como termina el resultado Chicas Yo por eso siempre les digo Que la aplicación Siempre se ven feas Al principio Pero el resultado Es lo que te da Esa satisfacción De haberte esforzado En hacer un diseño Este diseño Es muy clásico Muy fácil Muy rápido Y de salón Pero la verdad Con algunos cristales Tu brillo Le das un Una Pues un brillo Un plus Pues un plus Y se ven mucho mejores La verdad me gustó bastante Yo soy su amigo Diboneos Nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez